Música Arema Boingo y Planeado Apenas cojan la iguapona Ya eres copa mago e preparado Veo a coginas y mongujara Apenas cojan la iguapona Veo a coginas y mongujara 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 Veo a coginas y chenna Veo a coginas y mongujara Hace años ni lleno de año y consola Si tú estás los imán de cuadernos y peces de la marca donde recuadrón Música Madre, papi, ya me añade más De poraja, huelera y cobre ya el sal Que huelera a mí, te cojaba Encuentan de lejeo y por onda y guste ija Se escondan de ese cobre ya pova sin rey por ibe Y más ningun solución Da y guste y minte ya rendí pa En el canal de gustan de su emo vacación Música